Dos meses después del hundimiento de la constructora, mi padre seguía sin levantar cabeza. Con los sueños destruidos y la familia al borde de la ruina, había vuelto a su trabajo de siempre con mucha desgana. Bastante resignación y pocas esperanzas. Meini, esa tienda que mi padre siempre había menospreciado, resultó ser nuestra salvación. Mientras mi padre vegetaba en su viejo trabajo del ministerio, la familia empezaba a salir a flote gracias al negocio materno. Pues yo es que últimamente no estoy muy pendiente de la música, pero vamos, que me gusta mucho serrat. Ya estoy aquí. Hola. Me he entretenido porque he ido a recoger los cinturones. Hay que ver los zarrapastrosos esos que andan por ahí cantando para recoger dinero. ¿Pero quién? Pues un belenudo que hay ahí berreando en la esquina. Se lo había pasado nunca en el barrio, ¿verdad? Bueno, no lo hace mal. ¿Que no lo hace mal? Vamos, vamos. ¿De verdad? ¿De aquí, este barrio? No lo sé. No, 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 no. ¿No das pesetas para cantante pobre, Ines? Hola, Mike. ¿Cómo estás? ¿Y encima no nos llevan en el patebeo? Pues si no podemos comprarlos, los vendemos. Vender tebeos usados. Ya vamos a hacer la competencia al Cervan. Es que va, lo nuestro es un negocio, lo suyo es un kiosquillo. ¿Pero qué negocio? Pues eso, vender revistas, periódicos y te veos usado. Pues vaya negocio. ¿Cómo los traperos? Claro, hay traperos millonarios. Traperos millonarios, anda ya. Sí, solo que lo disimulan, me engarrean. No sé lo que hacer con él. Dale ilusión, hija. Es que, Antonio, el que tiene es que ha perdido todas las ilusiones. Ay, qué tarde, ¿eh? Y todo el trabajo que tenemos. No te quejes, ¿eh? No te quejes que gracias a Dios tenemos todos estos pedidos. Si no me quejo, mujer. Pero vamos, una no puede con todo. Se acaba la leche. Van a cerrar. Bueno, pues vete a por ella. Y luego vienes, ¿eh? Que tenemos mucho que hacer. Bueno. Ala, ahora vuelvo. Oye, ¿por qué no cogemos y nos vamos tú y yo este fin de semana a Santa Pola? Y así aprovechas y te das unos bañitos. Pues hombre, para gastos estoy yo. ¿Pero qué gastos? Si me deja mi tío el apartamento y el coche. ¿No nos vamos a gastar una peseta? Bueno, me dice que me estás liando. No me lias, me la me lias. No, no te lias tú. ¿A qué santo vas a ver al don Pablo este a la cárcel? ¿A deprimirte? Porque me necesita. Pues que no sabe lo que hizo por mí. Me lo has dicho 40 veces, Antoñito. Bueno, pues no lo marmíes por ahí, que eres el único que lo sabe. Si no hubiera sido por don Pablo estaríamos todos en la calle. Sí, 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 sí. No me lo estoy inventando. Todos en la calle. Tiraos como colines. Viajar y cantar y vivir de la gorra, ¿no, hijo? ¿Canta mi gorra? No, no, si yo no estoy diciendo nada. Si no estoy diciendo nada y a lo mejor el muchacho tiene razón y tengo yo también que dejarme el pelo largo y la barba y ponerme a berrear en una esquina. Que no quiero trabajar, ye, ye, ye. ¡Me ayudo, papá! ¿Te quieres callar? Acábat el postreando. Que no quiero trabajar, ye, ye. Ya. No, sí, sí, ya sé que debe ser muy bonito, pero vamos, que yo ahora no sé si puedo, Mike. En el poqueno, en todo esto, ¿no quieres ser libre? Qué pesado eres con lo de ser libre, ¿eh? No me enfades. No, que no me enfado, pero es que no puedes llegar y pedirme así de repente que me vaya y viza contigo. Además, que mi madre le da algo. No sabes la cantidad de cosas que han pasado en mi casa estos meses. Por favor, no tan rápida. Bueno, perdona, es que no sé. Todo esto me... me confunde un poco, la verdad. Enes, we're all confused. Esta es Norma. Ven conmigo. Deberías haber echado más polvos. Si es que mi madre solo me hacido sobres, entonces solo va a saber agua. Qué gala. No es que es americano. ¿Somos americanos? Claro. No es aquí que pone madre inusa. A la rica limonada americana, oiga, a la rica limonada americana. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Limonada. ¿Limonada? ¿Pero no será con los polvitos que le han dado a tu madre en la tienda? Son americanos. Americanos o lo que sea. A mí esto no me parece una limonada. Bueno, pues yo lo voy a probar. ¿A cuánto vale el vaso? A duro. ¿A duro? Bueno, bueno. Para usted cuatro pesetas. Cuatro pesetas por esos polvitos. Bueno, toma. Tres pesetas. Una para cada uno. Vamos a probarla. Pues no está tan mal. ¿Da usted su permiso, don Pablo? Adelante, Matías. Don Pablo. Antoñita. Qué alegría verle. ¿Dónde pongo las camisas, don Pablo? Dejarás en la taquilla, Matías. Hombre, don Pablo. Antonio, pero... Qué bien te veo. ¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Pues casi. Es que esperaba encontrarle... ¿En la mazmorra? ¿Con grilletes y pálido? Sí. No, hombre, no. Esto no es la Unión Soviética, afortunadamente. Aquí aún se respeta a los señores, aunque estén en la cárcel. Siempre a su servicio, don Pablo. Gracias, Matías. Ya veo, ya. Como comprenderás, no voy a comer el rancho de esta prisión. Hay que cuidarse. Me lo mandan todos los días de bien a capellanes. Me cago en la leche. Se lo mandan de bien a capellanes y la había traído yo en el cubo ese que me han dado. Mire, unas camisas y unas mudas para que tenga usted para cambiarse y unas latas de fabada y salchichón que sé que le gusta y... Yo te lo agradezco igual, Antoñito. Lo que realmente me importa es que estés aquí, ¿sabes? Bueno, lo he diseñado con unas líneas muy clásicas, muy sencillo. Sí, muy sencillo. Es que todo lo que es elegante de verdad es sencillo. Eso mismo le digo yo. Es que mi merche tiene mucho talento, ¿eh? Ya ves, mujer. No, no, si tienes razón. Me encanta todo lo que me enseñes. ¿De verdad? Lo que yo no sé es si esta línea para tu tienda... ¿Para mi tienda? Disculpa. ¿Sí? Ay, qué pesada. ¿Me la puedes entretener un poco? Gracias. Perdona, Mercedes, ¿qué decías? Lo que te estaba diciendo es que yo lo he diseñado para otro tipo de clientas, no para una boutique de esta categoría. Para mi tienda y para cualquier boutique Mercedes. Habéis hecho una colección para todo tipo de mujer. Como sigáis así, la marca se va a vender por todas partes. Claro, la marca. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Meche, díselo tu mujer. Verás, para hacer frente a todos los pedidos que nos han hecho y sacar la marca adelante, necesitamos ampliar el local, contratar modistas especializadas, comprar máquinas nuevas... Ya, os hacen falta más recursos. Sí, eso, recursos. Y no encontramos la manera de encontrar esos recursos. Vamos, que no tenemos ni un duro. A mí me encantaría poder invertir en Meini, porque estoy segura que la marca va a ser un éxito. Pero, como comprenderás, es el peor momento posible. Con todo lo que he invertido en esta tienda... Claro, que debes haber metido un dineral. Pero lo que sí voy a hacer es invertir en Meini de otra manera. De otra manera. Sí. Me encanta vuestra colección. Y os voy a hacer un pedido importante. ¿No ha visto cómo está la economía? No, prefiero no verla. Yo de la economía no quiero saber nada. ¿Y por qué no? Pues que cada uno lo suyo, don Pablo. Yo por la mañana al ministerio, por la tarde mi partida de cartas y... Y luego a esperar la jubilación y ya está. Sí, señor. Y que venga pronto y entera que esa es otra. Pablo, esa es otra. Ay, Antoñito. ¿Deberías aprender de tu mujer? ¿Quién yo de Merche? ¿El qué? ¿Merche es una mujer optimista y emprendedora? ¿No acabas de decirme que quiera ampliar la empresa? Claro. Si no, ¿qué va a hacer con esa tiendecilla? Lo que ella quiera. Merche es como yo. Cuando ve una oportunidad no lo duda. No, dudas ninguno. Por eso te digo que es como yo. Y ahora tengo grandes proyectos, Antonio. ¿Más proyectos? Pues que no se cansa usted de tanto proyecto, don Pablo. No me canso porque este es de los más importantes. Hola. La intendencia, pasad a la esquina. Pasad ahí, está la mesa. Y os he dejado una bandeja para que vendáis por el pasillo. Ojo, macho, nos vamos a forrar, ¿eh? Oye, ni se os ocurra cobrar de más, ¿eh? Eso, eso, ¿eh? Que no me fío, osete. Ay, nada más. Venga, vosotros con el botijo y con la limonada aquí en la mesa. Yo me paseo con la bandeja. Chicle americano. Patatas fritas. Con mal helado. Patatas fritas. Hay chicle americano. Igual que televisión. Televisión no necesaria. ¿Y no os aburrís? No, nunca. Nosotros siempre encontramos algo para divertir. To enjoy ourselves. O sea que... que os divertís con lo que tenéis, con vosotros mismos. Sí. Pesgamos, nadamos, cantamos, bailamos, hacemos fiestas por la noche en la playa. Y... por la noche también vemos el... ¿Cómo se dice? Sunset. Puesta de sol. Puesta de sol. Puesta. Patatas fritas, chicle americano y bombón helado. Eh, chaval, dame un bombón helado. No me queda. Bueno, una bolsa de patatas fritas. A poco. ¿Chicle americano? No. Pues que tienes. Y pas y caramelos. ¿No queda aquí? A ver, dame uno de estos caramelos. Diez pesetas. Diez pesetas? Venga, bueno. Chicle americano, bombón helado, patatas fritas. Hola. Eh, buenas tardes. Que duda cabe que para nosotros hoy es una tarde muy especial. Tenemos con nosotros la presencia de uno de los cantautores más comprometidos del país. Creo que no necesita ninguna presentación. Con todos vosotros, Lluís Jack. ¡Vamos! 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 Hola, molt bona nit a tothom. Buenas noches. Canta en cristiano, joder. No fue cabrón. ¿Por qué no te lo somos? ¿Y vosotros por qué no os vais a la mierda, eh? ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Castista! ¡Pero por qué se enfadan! ¡Pero por qué se enfadan! ¡Pero por qué no te se enfadan! ¿Por qué no vais a reventar risas? ¡No vayan los caídos, joder! Por favor, un poco de respeto, eh, que hemos venido aquí a oír un recital. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Ay, por Dios! ¡Torrique, te puedo! ¡١iagogos, venganos! ¡Oye, cuarent VP! ¡Y apretando withzito ahí, Pardiquet! ¡Está en 15 spraying! ¡El clima del hinten! ¡Es Jerobo! ¡Fuera! ¡Cuantito HEXO absorb条adamente! ¡No! ¡Nos en 15 qui Oooh! ¡¿Dónde estabas? ¡Ey! ¿Eh? ¡Y Gosete! ¡¿¡Pues es que lo hemos perdido?! ¿Quiénes si os voy a subir? ¡No, no, no, espérate aquí! Con tanta trifulca como hay, mujer, mira. ¡Toni! José, cariño, ¿estás bien? Mira, que te he dicho que no te metas en Dios, ¿eh? Pero, mira, que te lo he dicho. Nada, bueno, no estás pistas, no es matones que han venido a reventar el cocierto. Mira aquí, mira aquí, anda, vámonos a casa, todo el mundo por la casa. Mira, ¿qué te he dicho? ¡Hijo! Ven aquí, ¿dónde vas? Pero que tengo que volver. Pero que el dinero, que pierdes el negocio, papá. Vete a casa, vete a casa, vete a casa. Mira, que le he dicho que no te metas en Dios de política, ¿eh? Un día te van a romper la crisma, ¿me habías oído? Se acabó. Se acabó. Esa noche, la violencia política que se empezaba a extender por España llegó por primera vez a mi barrio. Aún nos quedaban cinco años de dictadura, pero cada día crecía más la tensión en la calle. ¿Qué pasa? ¿En esta casa no se cena? ¿Cómo que cago aquí? Me voy a casa, no hay nadie. ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!